El objeto con demasiada energía está moviéndose muy rápido. Mira, esa es la casa del maestro Goshi. ¡Cacaroto sinvergüenza! ¡No te dejaré escapar! ¡Yoohoo! ¡Se retuvo! ¡Goku! ¡Hola! Oye, ¿y ese niño? ¿Qué? ¿Ahora estás trabajando cuidando niños, Goku? Él es mi hijo. Sí, así es. Vamos, salúdalos. ¡Hola! 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 ¿Es tu hijo? ¡Su nombre es Gohan! ¡Gohan! ¡Me da mucho gusto le pusiste el nombre de tu abuelo fallecido! ¡Sí! ¡Aún así nos dejaste sorprendidos! ¡No pensé que nos trajeras a tu hijo! ¡Gohan! ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Tengo cuatro. ¡Ay! A pesar de que es hijo tuyo, sabe contar muy bien. ¡Es que Milka es muy estricta con él! Oye, Gohan, ¿qué es lo que te gustaría ser de grande? ¡Quiero ser un gran investigador! ¿Qué dijiste? ¿Un gran investigador? ¡Ay! ¡Mmm! 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 ¿Tiene cola? ¡Sí! ¿No recuerdas que yo también tenía una? ¡Mmm! 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 No estoy seguro porque siempre me duermo temprano! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Por qué? Olvídalo, no es nada en especial! ¡No es nada en especial! ¡Oye, Goku! ¿Y ese niño es igual de fuerte que tú? ¡Ay! Bueno, eso... Creo que sí tiene poder, pero... Milk siempre se enfada muchísimo cuando me lo llevo a entrenar. ¿Piedra? ¿Papel? ¿Pijera? ¿Pero por qué? Eso es una verdadera lástima. ¿Verdad? ¿Piedra? ¿Papel? ¿Papel? Ella me dijo que no necesitamos más de las artes marciales ahora que todo el mundo vive en paz. ¿Papel? Y que de ahora en adelante será la época del espíritu. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con que esa muchacha tan linda resultó ser una mamá muy estricta! ¡Ja, ja, ja!